El capitán de la Codetti, hubo una derrota contundente, ¿qué valoración nos puedes hacer del partido? La valoración es que hemos salido en el minuto de juego, meterle un gol en la situación que estamos, un poco en todo muy complicada. La verdad que el equipo está en una dinámica bastante mala, intentamos sacar algo positivo, pero cuando marcamos un gol a los primeros minutos ya el partido ya se lo viene abajo, la moral también. Después fallos puntuales, ellos son un equipo que tiene buenos jugadores y encima de arriba son letales y ahí se envió el partido. Tienes mucha experiencia, ¿qué le dirás a tus compañeros? Nada, que sigue trabajando, esto queda bastantes partidos, estamos ahí a pocos puntos, aquí hay partido a partido y ya está. Y cuando en la situación en el día estamos también en una situación complicada como esta y subimos a salir. Lo único es tener calma, confiar entre los otros y sacar esto adelante, lo único que queda. Trabajo, trabajo y trabajo. Una pregunta, ¿salvaste un gol junto al poste, ¿no? Sí, hemos sacado un balón, pero es solo lo de menos. Lo importante es que en la segunda parte hemos luchado, hemos peleado, hemos dado la cara y al final, mira, hemos marcado dos goles más, pero el partido está significado en la primera parte. Es un equipo bastante contundente arriba, tiene jugadores experimentados, está hecho un equipo para, yo creo, para estar los puestos arriba. Y nosotros tenemos un equipo jovencito que estamos prácticamente conociendo la mitad de los jugadores. Los jugadores del año pasado estamos jugando en nacionales, algunos en primeros, en terceros y en finales y tal. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y seguir luchando, lo único que da es otro. Suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.